Gracias por tu canción mi amor Qué bonito fue, qué bonito fue Fue tu mirada, un rayo de luz que iluminó mi vivir Llegaste, llegaste para quedar dentro de mi corazón Como una hermosa canción Llegaste cuando mi puerta se abrió Y aquí entraste ese cerro Para amarnos tú y yo Fue tu mirada, un rayo de luz que iluminó mi vivir Llegaste, llegaste para quedar dentro de mi corazón Como una hermosa canción Llegaste cuando mi puerta se abrió Y aquí entraste ese cerro Para amarnos tú y yo Llegaste, llegaste para quedar dentro de mi corazón Como una hermosa canción Llegaste cuando mi puerta se abrió Y aquí entraste ese cerro Para amarnos tú y yo Llegaste para quedar dentro de mi corazón Llegaste, llegaste para quedar dentro de mi corazón